El chiste es que cuando él se dio cuenta, nos dijo, los que pagaron esos 8 pesos, faltan 2 pesos. Y dijimos, no está autorizado. Y dijo, pues, si no lo pagan, pues los voy a bajar. Aunque la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas asegura que el incremento al costo del pasaje no está autorizado, los conductores de colectivos en Tuxtra Gutiérrez no la han tomado en serio. Incluso violentan a los pasajeros que se rehusan a pagar los 10 pesos. Entonces se arrancó y en el camino otro usuario le dijo, si les cobraste a ellos 8 pesos y a mí 10 pesos, pues dame mi cambio. Y entonces él empezó a molestarse y dijo que nos hiciéramos los sordos, que pagáramos nuestro faltante, porque la mayoría optó por quedarse callado y no discutir con él. Pero ya la ruta en un punto llega al Panteón Municipal y como se paró y dijo que nos bajáramos. No solo amenazan con bajar a los pasajeros de la unidad, incluso los violentan. Al parecer les da igual que sea una mujer la que los encara. No, pero si él quiere hacer un papel puede que... Pero no va a haber papel. ¿Tiene que ver? ¿Por qué no? Ya me dejé grabarme, señora, si no estaba volando su celular. Yo en buena onda se lo dije. Está bien, que lo vuelve. Que lo caiga. Pues bien, pues señora, ya le dije buena onda, ya también, yo respétenme. En el comunicado emitido la mañana del pasado domingo 10 de marzo a través de Facebook, la Secretaría de Transporte anticipó que se mantendrá el diálogo con el sector transportista hasta culminar el estudio y análisis que permitirá determinar lo que conforme a derecho proceda, velando en todo momento por el bienestar de la ciudadanía y su economía familiar. La hostilidad de los conductores ha llegado a grados tales que incluso comenzando su ruta se han devuelto a sus terminales, dejando encerrados a los pasajeros a bordo de las unidades inconformes porque no quieren pagar su nuevo precio. Nos regresó a la base que tienen ahí en el centro. Llegando nos dijo, pues ya no voy a bajar, le doy su dinero y nadie le dijo, nadie le aceptó el dinero. Pues algunos usuarios sí se bajaron y la mayoría permanecimos ahí. Éramos varias mujeres y un señor a la tercera edad. Nos quedamos ahí y dijimos, no, no vamos a bajar. Y él dijo, bueno, pues yo no me muevo de aquí, no se van a bajar, voy a cerrar la unidad. Y es cuando cerró la puerta de la combi y le puso llave. Entonces dijimos, no nos puede tener encerrados aquí. Empezamos a hacer llamadas. Yo hablé al 911 y les expliqué la situación. Que había una jovencita, la mayoría eran señoras y había un señor de la tercera edad. Estábamos encerrados. Y cuando él vio eso, entonces ya fue y abrió la puerta. Yo no sé si es porque nos vio o también porque la checadora también le había dicho. O ya abrió la puerta. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.